Envidia Desinfunda en la baqueta Que de cacería estoy a dieta Meta, métame la mano en la bragueta Quieto, pa' la cara te mando peseta A la maleta, que esta noche vas pa' la puñeta Esto es pa' largo, demostrando lo que cargo Salgo, más blindado que el agua es falgo Un par de largo Que me dicen que le eche algo Que le duele que yo soy el pal y yo salgo Dale bobo, déjalo, letalgo Un buen lampón, le estoy tirando pa' que me hagan algo A los morocos, papi te estás buscando unos pocos Zúmbate que aquí van el más loco Vengan todos contra mí Vamos allá Yo contra todos Vamos allá Aquí no hay miedo Vamos allá Dale, traía tu combo Vamos allá Vengan todos contra mí Vamos allá Yo contra todos Vamos allá Aquí no hay miedo Vamos allá Dale, traía tu combo Vamos allá Yo ando con 29 y una arriba Sin gastar saliva, les llamo Chivas Son varón para el pola y el pola esquiva En esta guerra pola no hay quien sobreviva Que si se ponen mono, yo mismo lo tetono Papi yo no razono, los pillilotes cabronos Yo quiero el trono Los imperios del polo Y les voy a dar 60 y 40 de bono El tá одного Messi Yo contra todos Vengan todos contra mí Vamos allá Yo contra todos Vamos allá Aquí no hay miedo Vamos allá Dale, traía tu combo Vamos allá Venga todos contra mí Vamos allá Yo contra todos Vamos allá Aquí no hay miedo Vamos allá Dale, traía tu combo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nelly! 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 Somos muchos con demasiado. Mucho con demasiado. Por eso es que nos tienen envidia. ¡Nelly! 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 En familia, las reglas son las reglas. Y el que la rompa, pagará las consecuencias. N-O-T-T-I-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E. Dírense que yo estoy ready. Oye, dicen por ahí que el que siembra maíz cosecha mazorca. ¡Oíste! ¡Nelly! 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 ¡Nelly!